Bienvenidos, el día de hoy vamos a preparar bolis gourmet sabor banana milk coffee. Es una combinación de banana, café y chocolate, quedan deliciosos. Vamos a comenzar preparando nuestra receta base, que en esta oportunidad la voy a hacer en el vaso de la licuadora. Recuerda que es litro y medio de leche entera, 80 gramos de leche en polvo, lata y media de leche condensada, que si te das cuenta yo ahorita ya la tengo así como que aparte, ya no está enlatada porque dejé de comprar latitas. Me di cuenta que la propia marca Nestlé maneja una línea profesional donde tienen presentaciones en grande de varios de sus productos y uno de ellos es la leche condensada, entonces compré ya mejor la bolsa con 25.5 kilos y así bajó bastante el costo. Te voy a dejar la información del proveedor en la cajita de descripción y también en la parte inferior del video. Allí le voy a agregar 250 gramos de plátano que ya está congelado, dos cucharaditas de esencia de plátano, 30 gramos de cocoa en polvo sin azúcar, 3 cucharadas de café soluble instantáneo de la marca que tú quieras. Y todo esto lo vamos a licuar. Lo puedes hacer sin ningún problema en dos partes porque entiendo que los vasos de las licuadoras no son suficientemente grandes para la capacidad de toda esta mezcla. Listo, ya quedó la mezcla lista. Voy a hacerles un acercamiento para que vean lo cremosita que quedó. Podemos ya mismo hacer nuestros bolis o podemos llevar a cabo la técnica que recientemente les acabo de compartir y es que esta receta la estaríamos llevando a congelar todavía sin embolsar para posteriormente sacar del congelador y esos cubitos de hielo o esa mezcla ya congelada la pasaríamos a nuestra licuadora para formar una especie de frappé que esa ahora sí la embolsaríamos con el propósito de que nos quede una consistencia mucho más ligera por así decirlo o con un cristal de hielo mucho más fino. Les voy a poner un ejemplo. Aquí tengo una bolsa de 7 por 26 centímetros que son las que estoy usando y voy a usar únicamente 150 mililitros de mezcla porque quiero que vean de qué tamaño quedarían los bolis. De entrada que vean el pedazote que queda acá sobrando y que alcanzo súper facilito a hacer el nudo, ¿ok? Y entonces nos quedaría más o menos así. Siento yo que este nuevo tamaño les va a permitir ofrecer precios muy competitivos porque no sé si sus clientes se los han hecho saber pero de pronto el tamaño más grande tenía como que ciertos conflictos con los niños por el tema de que no se lo terminan. Primero se les descongela antes de terminárselo. Ahorita vamos a ver cuántos bolis nos resultan. Te voy a dar una técnica para que embolses tus bolis mucho más rápido. En vez de estar midiendo en una taza medidora cada porción vas a llenar un bolis con la medida exacta que quieres. Vas a tener algún recipiente o algo como referencia. Por ejemplo, aquí es mi límite. Hasta aquí llegarían los 150 mililitros. Digo, ahorita tú lo estás viendo en ángulo, por eso parece que lo puse más arriba pero en realidad está al ras. Y pues ahí voy a hacer ya el bolis. Amarrarlo. Para el siguiente bolis simplemente voy a hacer lo siguiente, ya sin medirlo. Simplemente llenando mi recipiente. Comienzo a llenar la bolsita. Y me fijo cuando llegue a la rayita. Allí. Y me detengo. Ahora sí, ya quedaron congelados mis bolis. Lo que voy a hacer es retirar el sobrante de la bolsa para que se vean con una mejor presentación. Voy a darles una limpiadita por aquello de que se va condensando la humedad en la superficie. Y pues olvidé ponerles las etiquetas al inicio. Así que se las voy a poner ahorita. Nada más sí es importante secar muy bien. Y aquí tengo las etiquetas que le voy a poner. Banana Milk Coffee es el nombre que le estoy asignando a este sabor. En Instagram les puse algunas pistas del nuevo sabor. Y estuvieron creyendo que era choco banana. Pero aquí el extra es el café. Entonces lo vamos a poner aquí. A ver qué bonito se ve. Al final obtuve un total de 15 bolis de este tamaño. Y vamos a corroborar el tema de la consistencia. Ve nada más. Qué rico. Y no te preocupes porque aquí el uso del plátano no va a ser un inconveniente con el hecho de que se vayan a tornar oscuros. Porque ya de por sí son oscuros. Déjame saber en el área de comentarios qué sabor te gustaría que comenzara a formular. Y con muchísimo gusto me pongo manos a la obra. Te voy a dejar el link para la descarga del diseño de estas etiquetas en PDF pero también en alto formato. Para que si gustas lo puedas mandar a imprimir en una imprenta y que no tengas ninguna complicación.